En el día de hoy les recuerdo nuevamente, voy a hablarles de la máquina UAL. Estas máquinas las están comprando para motilar perros. Esta máquina UAL es muy importante también, se puede utilizar para motilar mascotas. Bueno, hoy les voy a hablar de esta máquina UAL. Vamos a arrancar con el video. Vamos a bajarle por acá el radio. Bueno, esta máquina tenía un sonido. Un sonido, un sonido. Vamos a prenderla acá. Escuchen el sonido que tiene la máquina. Es un sonido suave. Un sonido muy suave. Entonces, yo quiero explicarles una cosa muy importante a nuestros seguidores y amantes de las redes sociales. Esto se saca con una pinza. Observen ahí. ¿Sí ven? Bueno. Esta boina es importante que este núcleo no esté desafustado. Acá. A ver, les voy a mostrar. Que no tenga tolerancia. Vamos a aflojar acá. Vamos a poner la cámara más cerca. Bueno, esto es importante que estos tornillos estén bien apretados. ¿Ya? Bueno. Ahí les quería mostrar que debe ir bien apretado los tornillos. Este campo magnético no se puede mover. Esto tiene que estar bien apretado. Los tornillos. Observen acá. Esta máquina ya la afilé. Las cuchillas ya la afilé. Les decía que esta máquina es para motilar mascotas. Esta máquina me la trajo una señora de Caicedonia Valle. Los que han escuchado el municipio de Caicedonia Valle y los que conocen. Bueno. Yo voy a poner acá la tabla donde tengo la lana para motilar acá las máquinas. Perdón, para ensayar las máquinas. A ver. Yo les quiero mostrar acá. Conectemos la primero que está desconectada. Vamos a mirar cuál es la máquina. Bueno, ya. Ya prendimos la máquina ahí. Bueno, yo les quiero mostrar acá que las cuchillas las afilé. Observen ahí cómo corta la máquina. Esta lana. Esta lana es con el fin de ensayar las máquinas para motilar los perros. Ahí están cortando las cuchillas. Yo quiero recordarle a todos nuestros seguidores y amantes de las redes sociales. Todos los que están suscritos a mi canal de YouTube. Que vengan aquí a mi local. Se enteren de los servicios que yo ofrezco. Afilados Gemay Comunica. Bueno, a ver. En el día de hoy les quiero mostrar que es muy importante que la máquina. La máquina periódicamente hay que estarle haciendo mantenimiento. Amigos, estas máquinas yo las afilo. Yo les afilo las cuchillas. Es importante aclarar una cosa. Estos discos hay que estarles haciendo también. La medida correspondiente para que las cuchillas corten. Esta es la máquina de afilado de cuchillas de peluquería canina o peluquería humana. Ahí les quiero mostrar la máquina. Este es mi equipo de afilado. Afilados Gemay. Los invitan para que vengan y utilicen de los servicios. Por acá tengo secadores. Por aquí tengo máquinas también. Vean, máquinas.